amigos como están espero que estén bien y que se lo están pasando genial el día de hoy en esta ocasión nuevo vídeo tutorial y gameplay en el cual pues de la temporada 1 de call of duty móvil tribunas nuevas nuevas opciones en las cuales pone equipo de equipamiento de modificación que pueden mandar 30 enemigos con cualquier s con cualquier fr 556 equipado con un reconocimiento de sistema equilibrado entonces que lo que hay que hacer pues no lo único que hay que hacer es de que vamos a ir a aquí atrás atrás y nos vamos a ir a nuestro armamento estando aquí en nuestro armamento nos vamos a ir a el arma y por ejemplo yo por ejemplo no sé vamos a obtener que tengamos otra manto es aquí en asalto por ejemplo nos vamos a ir hasta el final de todo y nos vamos a equipar esta arma la ifr 556 y nos vamos a la opción del armero aquí en el mero nos vamos a este foquito encendido y nos vamos a ir por ejemplo que yo tengo esto no nos vamos a ir aquí a la opción primera que pones recomendación del sistema y nos dice un recomendación del sistema equilibrado entonces lo vamos a dar seleccionamos y lo equipamos después salimos 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 entramos en una partida cualquiera de multijugador sale entramos en una partida cualquiera de multijugador y lo siguiente que hay que hacer es matar 30 jugadores y de aquí más no quieres ver ya mi vídeo para ver si si se cumple todo lo que es la misión adelante quieres cancelar simplemente cierre el vídeo pero también déjame tu comentario y déjame tu descripción y ya te puedo decir con calma salen y tú 6 excelente 6 bajas me dispararon de espalda wey 6 bajitas faltan solo 4 bajas mi sistema de visionario eh esta es una amiga falta 4 bajas loco faltan 4 bajitas mi sistema de visionario nada más por ahí entonces faltan 3 wey faltan 3 bajitas el único que podemos hacer hacer 3 bajitas para completar lo que es la misión ahí está una dejemos que completaremos 3 2 3 listo mis temas de visionarios hemos terminado lo que es la misión bien pues si mira lo que nos ganamos fue la pistola esto es esto es miren si no me quedan miren aquí está y esto es el premio sale nos vemos hasta el siguiente vídeo